Bueno, realmente desde que nos llegó la invitación al evento nos pareció muy importante porque de hecho en la Universidad Autónoma de Yucatán ahorita estamos en el estudio para llevar a cabo un proceso muy similar al que tienen acá. Bueno, al venir me parece muy interesante desde la formación del departamento que tienen especializado para el asunto de la educación virtual, educación presencial, semipresencial, híbrida como lo llaman y el evento me ha parecido muy interesante, los expositores y los talleres fueron de mucho provecho y con eventos de este tipo como ustedes pues creemos que por ahí podemos apoyarnos con ustedes para solucionar las pruebas que se nos puedan surgir. Muchas gracias.